¡Eso! ¡Arriba los palos! ¡Arriba todos los palos! ¡Arriba todos los palos! ¡Con eso! ¡Así comienza! ¡Aquí comienza! ¡Eso! ¡Eso! ¡Arriba los palos! ¡Arriba todos los palos! ¡Parababose, jutorsiales, la 218! ¡Vamos cada día. ¡Eso! ¡Vamos cada día. ¡Eso colectivo,假 casado, pero cada día nos guiding el otro lado puede pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias, para París! ¡Gracias, para París! ¡Gracias, para Parísos Sorcerados! ¡Gracias claro Willy reachaport without París en sporco! ¡Vamos, Rambi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Rambi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, Rambi! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chico! ¡Marradito, grato, de horcha! ¡Feliz! 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 Yo me voy que lucho por amor a ti, no me importa ¡Ale, Lío! Que la razón que me empecé para olvidar, pues me va La primera con tu poder fe, la segunda con el padre Pero la tercera, pues me encanta tu me quiera Yo me voy que lucho por amor a ti, no me importa ¡Ale, Lío! Que la razón que me empecé para olvidar, pues me va La primera con tu poder fe, la segunda con tu poder fe, la segunda con tu poder fe, la segunda con tu poder fe La primera con tu poder fe, la segunda con tu poder fe Y de mi único suspiro, de mi vida, de mi vida, de mi vida ¡Vamos, Líder! ¡Vamos, Líder! ¡Sinibu! ¡A eso! ¡A la primera venaza! ¡El venazo de Patio, querido! ¡A la primera pidenza! ¡Sí! ¡A la Río Coco! ¡Para Eduardo Manuel! ¡Sus señoras, Fabiana, Carlos, de nuevo grande! ¡A nuevos aguinos! ¡A más en el turquín que pasaba! ¡Es la fuerza que llega aquí a la broca! ¡Mujerro Luis de una prórata! ¡Vamos! 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 Te sientes enamorarse de alguien en mi viejo corazón De alguien en mi viejo corazón Te sientes enamorarse de alguien en mi viejo corazón De alguien que te quie. Te sientes enamorarse de alguien en mi viejo corazón Te sientes enamorarse de alguien en miди��. Y, olvidarás eres experimenta persona vorzcanote una vida ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¿Por qué si dices que el amor es un hombre porque existe? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!